Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus amigos? Sé que algunos se han enojado conmigo y ya no me saludan por la calle si me ven pasar. Ey, ¿cómo están tu familia? Y buscos hacer trabajo. Jú, tu perro y tus miles de fobias pensé la otra tarde en la calle al mirarte pasar. Cuando te vi pasar, quise decirte, hey, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Si te cruzo en la fiesta No me des vuelta la cara Si me ha desplazado No me acostumbré a que no esté No te creo que te olvidaste De todo sé que el tiempo pasó Y con el tiempo crecimos los dos Te acordás, juntos vimos la vida pasar ¿Cómo es que sos tan frío y distante? Las cosas que te di Siguen siendo importantes para mí ¿Cómo haces? ¿Cómo podés dejarlas pasar? Por eso sí, sí te miro pasar No puedo sino decirte Si me ves de repente Si te cruzo en la fiesta No me des vuelta la cara Si me ves de repente no me des vuelta la cara Si te digo No me des vuelta la cara Ey, 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 ey Gracias.